Volando va, volando va, volando va la paloma Volando va, volando va, volando va la paloma Volando va la paloma, volando sin rumbo pijo No hay gavilán que la coja hasta llegar a su nido Volando va, volando va, volando va la paloma Volando va, volando va, volando va la paloma ¡Adiós! Volando va, volando va, volando va la paloma Esa paloma se fue, no lleva a ningún destino Esa paloma se fue, no lleva a ningún destino Pero no piensa volver, porque ha perdido su nido Pero no piensa volver, porque ha perdido su nido Volando va, volando va, volando va la paloma Volando va, volando va, volando va la paloma ¡Adiós! 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 ¡Adiós!